¿Ustedes ya saben de qué se van a disfrazar este próximo 31 de octubre? Pues mucho cuidado con los disfraces, mi gente. Mire, el año pasado a mi esposa le regalé un disfraz de bailarina de ballet. Y como ella es chiquitica, chiquitica, apenas se lo puso, la gente pensaba que estaba disfrazada de licuadora. Bueno, aunque a mí tampoco me ha ido muy bien con los disfraces. Yo me acuerdo que un día en Cali yo me disfrazé de pandebono y me fui a pedir dulces. Me salieron tres ladrones y del susto prácticamente se me galió el bocadillo. El año pasado, el año pasado yo me disfrazé de carro de bomberos. Nada, eso fue lo peor. Mi esposa todo el mes no hizo ni no bulinearme que era el único carro de bomberos con una manguerita chiquitica. Mire, yo imagino que en esta época muchas personas se van a disfrazar de cosas diferentes. Por ejemplo, me imagino que las mujeres se van a estar disfrazando de COVID-19. Pero también me imagino los novios detrás de ellas mirando a ver cómo les puede pegar la vacunadita. Por acá por la casa hay unos manes con gemelos y son cachetones, cachetones. Prácticamente son cachetoncísimos. Y cuando ellos salen uno enseguida del otro con tapabocas, todo el mundo piensa que están disfrazados de puchecas con su respectivo oracierro. Mire, si ustedes quieren un disfraz donde no se tengan que encartar con un tapabocas, ahí está, disfraces en de momia. Mire, es el único disfraz que tiene tapabocas incorporado. Ahora, hay disfraces que no se los recomiendo. Mire, de por Dios, no se vayan a disfrazar de Batman. Claro, la gente en esta pandemia, en los B disfrazados de Batman, piensan que es un murciélago y lo encienden a escobazos. Si yo tengo un amigo que el mansito chiquitico, chiquitico, se disfrazó de cactus, de cactus, y cuando salió a la calle la gente lo miraba y decía, es que ahí tan bonito disfraz de volardo, ¿eh? Bueno, cuando yo estaba chiquitico, yo me acuerdo que mi mamá me disfrazó disque de indio, pero me disfrazó con hojas de plátano. Ahí lo único más loco es que prácticamente se me veía el plátano. Pero a mi prima también le pasó. Mi prima la disfrazaron de india y la disfrazaron con puras tapas espichadas de gaseosa. Claro, ella no parecía disfrazada de india. Eso parecía una pandereta. Pero a la que sí le fue peor fue a mi primita. Uy, no te he pecado con mi primita. Ella iba en el bus para el colegio y con la mamá. Y apenas le decía a la mamá, dice, mami, mami, imagínese que el jamón se me mete por la nariz y la piña me hace cosquillas en los sobacos, o sea, en las axilas. Y la mamá, mija, hay que decirle a su profesora porque ya fue la idea de que la disfrazáramos de habayana. Por eso, señores, ojo con su disfraz. Yo veré, escuadra un buen disfraz y soy el 31.